¡Vamos! ¡Vamos! Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. ¡Vamos! Cuántas noches de pasión perdida, qué soñé vencida, qué hice yo. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Y he sufrido todo mi trapazo, cuando en otros brazos le hizo reír. ¡Vamos! 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 Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!